Muchos niños y jóvenes sabemos que pueden descansar mucho más en este tiempo, dormirse un poquito más tarde, tener espacios para jugar y hacer actividades que en tiempo lectivo no son posibles, pero las vacaciones pueden significar un reto para las mamás y también los papás que están con ellos. Algunos de sus hijos probablemente llegan a decirle a ustedes que están aburridos, se muestran menos interesados en seguir las instrucciones e incluso se comportan de una forma retadora. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo es que se pueden poner los límites realmente claros durante las vacaciones? Hoy nos acompaña la psicóloga y también psicopedagoga Tatiana Carrillo, quien le va a ayudar a saber cómo poner límites y además qué hacer en vacaciones con sus hijos. Todas las dudas que tiene usted puede hacerlas a través del WhatsApp 6087-7777. Tatiana, ¿qué tal? Hola, Tais, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí. ¿La primera vez, cierto? La primera vez. ¿Y comenzando el año? Empezando el año y empezándolo con este tema tan bonito que yo sé que en las casas van a estar muy atentos, porque verdad que lo que nos está pasando ahorita es que los chicos nos están diciendo, estoy aburrido, no sé qué hacer, es que no sé qué hacer. Y entonces de pronto los papás nos ponemos tal vez como en ese modo de, ay, es que está aburrido y qué hacemos. Y entramos como en este punto de entre ansiedad y angustia y quizás a veces también un poquito de molestia, ¿verdad? Porque quizás yo estar escuchando constantemente, estoy aburrido, estoy aburrido, ¿verdad? Así que de pronto los papás nos sintamos también un poco agobiados. Claro que sí. Es normal que teniendo tantas cosas que hacer en la casa, porque a veces uno dice, ¿tiene juguetes? ¿tiene esto? ¿Es normal que se aburran así? Mira, yo creo que es como un poco paradójico que entre más tenemos, más queremos o más se aburren, porque si nos ponemos a pensar ahora, de pronto los chicos tienen cualquier cantidad de juguetes. Estamos también en una etapa, ¿verdad?, en donde están estrenando todavía los juguetes que se les dieron en diciembre, tienen accesos, por ejemplo, a diferentes tipos de electrónicos. Entonces, yo creo que en este punto es normal que quizás por estar ya en un periodo en donde no tenemos toda la rutina que se tiene durante el año, y pues sí, los chicos estén en ese punto en el que no sabemos qué hacer y estamos también un poquito perdidos con respecto a rutinas, ¿verdad? Entonces, nos salimos de una etapa del año en donde estamos muy cargados de actividades a sentirnos de que tengo exceso de tiempo, ¿y qué hacemos con este tiempo? Entonces, yo creo que sí, que es normal, inclusive nos pasa también a los adultos, ¿verdad? A veces uno está en la casa y cuando estamos en estos días de vacaciones uno dice, bueno, ¿y qué hago, verdad? Entonces, nos ponemos un poco más creativos y nos ponemos a inventar hacer cosas dentro de la casa, que de pronto llamamos a alguien, inventamos salir, hacer cosas que de pronto durante el año que tenemos más actividades programadas no podemos hacer, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, que tiene cierto sentido el hecho de que se sientan un poquito perdidos y con exceso de tiempo disponible, ¿verdad? Claro, ahora, ¿ese aburrimiento en ellos puede generar mal comportamiento de cierta forma? Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí porque, y a veces tiene que ver mucho con el hecho de que cuando los tenemos en la casa y de pronto los chicos lo que nos están pidiendo mucho es estar pegados a un electrónico, ¿verdad? Como que, como que la diversión es sinónimo de estar pegado al televisor, a un electrónico, llamemos electrónico, cualquier teléfono, tabletas, dispositivos, ¿verdad? De juegos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos y quitamos ese tiempo de electrónico y le decimos a nuestros chicos, mira, ya tenías mucho tiempo de estar con el electrónico, entonces ahí es inmediatamente como que se da un encendido de estoy aburrido, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos y ponemos el límite, decimos, no, mira, es que ya no, vamos a buscar otra cosa que hacer, entonces ahí es donde es que yo no, es que no, es que no tengo nada que hacer, es que esto ya es aburrido, es que esto no lo quiero, ¿verdad? Porque de pronto lo que estamos pulsando y la demanda muchas veces es hacia el electrónico, ¿verdad? Entonces, yo creo que está muy, muy relacionado el tema del límite, ¿verdad? Y cuando yo llego y pongo ese límite, no más electrónico o vas a hacer otra cosa y ahí de pronto empiezan un poco las conductas, ¿verdad?, de demanda y de confrontar o quizás de alguna manera, ¿verdad?, alguna conducta un poco más hostil, ¿verdad? Ay, es que no tengo nada que hacer, es que no hay nada, ¿verdad? Todo es eso, todo es el dispositivo. Exactamente. Entonces, hablando de este tema, ¿cuáles son los principales errores? Y comentemos los papás en el caso de los niños que están de vacaciones, nosotros también probablemente algunos papás que están viendo están en teletrabajo y necesitan seguir su rutina de trabajo y tal vez probablemente hasta la tarde o más hacia la noche pueden tener un poco más de espacio. ¿Qué pasa con los principales errores que hacemos? ¿Cuáles son cuando estamos con ellos? Yo creo que de pronto también tiene que ver un poco con la falta de rutina y de estructura. Sé que en este punto ya muchos estamos reincorporándonos al trabajo, reincorporándonos a nuestra rutina, ¿verdad? Ya pasaron las fechas de Navidad, de fiestas y entonces tenemos a los chicos dentro de la casa y de pronto están como muy sueltos. No hay rutinas, por ejemplo, para el baño, no hay rutinas para comer o están ya solitos. ¿Por qué? Porque ya mamá y papá tuvieron que volver al trabajo. Ahora entonces yo creo que quizás la falta de estructura y de rutinas podría ser lo que nos esté desencadenando este tipo de conductas. Es decir, perdón, a veces uno dice, bueno, que se levanten un poquito más tarde, por si no tienen que ir a la escuela o al kinder. Entonces, ok, se van a levantar más tarde, pero una vez que se levanten ahí debería yo tener estipulada la rutina y la estructura que vamos a hacer en el día. Sí, claro. La estructura y la rutina le dan a los niños una sensación de seguridad, de confianza, de que yo sé qué es lo que vamos a hacer. Bueno, hay rutinas dentro de la casa que no están de vacaciones, ¿verdad? No quiere decir que porque yo estoy de vacaciones no me voy a bañar o puedo comer, ¿verdad? Me brinco las comidas y entonces como a la hora que yo quiero y como lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese punto tenemos que estar claros en qué es en lo que estamos de vacaciones, en qué estamos de tiempo libre, ¿verdad? Y en cuáles cosas, ¿verdad? Cuáles rutinas. Por ejemplo, hay cosas dentro de la casa que no son, no podemos dar un periodo de vacaciones. Por ejemplo, yo no puedo darme un periodo de vacaciones a la hora de alimentar a las mascotas, ¿verdad? Si tenemos, si nuestros niños tienen una mascota, nuestras mascotas tienen que comer a una hora, ¿verdad? Entonces tenemos que diferenciar que lo que no tenemos tal vez es esa rutina de levantarnos, ir a la escuela, ir al colegio, hacer tareas en la tarde. Pero hay otro tipo de actividades dentro de la casa que no van a estar, ¿verdad?, de vacaciones que tenemos que seguir cumpliendo, ¿verdad? Entonces yo creo que en ese punto a veces tal vez pueda ser que nos perdamos y que como están de vacaciones yo digo, ay, es que quiero que descansen. Sí, claro, van a descansar, no tienen que madrugar, no tienen que hacer tareas, pero sí hay algunas actividades que es necesario que mantengamos, ¿verdad?, esa estructura. ¿Y cómo las incentivamos, esas actividades o esas responsabilidades, como vos decís, no están de vacaciones y que tienen que cumplir los niños? Creo que tiene que ver con la motivación, con la estructura que les podamos dar. Tenemos que también, es importante, papás, mamás, que saquemos ese tiempito, ¿verdad?, para poder establecer qué tipo de actividades podríamos hacer, para también poder ayudarles a ellos a estructurarse un poco. A veces, como están tan acostumbrados al tema de los dispositivos electrónicos, lo que podría pasar es que si yo no tengo el dispositivo, pues entonces yo siento que no tengo nada que hacer. Entonces, yo creo que aquí viene un poco, ¿verdad?, y ahora lo vamos a ver con todo este material que tenemos por acá, que yo sé que algunos no son muy conocidos, otros sí, son bastante conocidos, pero que la idea es hoy regalarles algunos ejemplos, ¿verdad?, de cosas que tenemos en la casa o que son de fácil acceso, y que podríamos entonces ayudarles a ellos a generar un poco. Y en este punto, yo quisiera tal vez hacer énfasis, ¿verdad?, y decirles a los papás que no es malo que los chicos estén aburridos, ¿verdad?, y que nosotros tampoco tenemos que salir corriendo a resolver que mi hijo está aburrido, entonces tengo que ir a comprar algo, por ejemplo. O que tengo que ver, en estos días una persona me decía, ¡ay, es que, ¿qué lo pongo a hacer?, ¿qué lo pongo a hacer?, es que es solo el tele, solo eso le gusta hacer, y pasa acostado viendo tele, pero es que no sé qué lo pongo a hacer, ¿verdad?, entonces yo decía, bueno, yo me imagino que ahora por el tema de los regalitos de Navidad y todo, tenemos en la casa, no sé, de pronto cajas, dígame si a los chiquitos no les encanta, uno les pone cajas, y la caja se termina convirtiendo en una casa, en un carro, en una guarida secreta, ¿verdad?, entonces es cuestión de ponernos a pensar y de buscar, y también permitir que en ese momento en el que me está diciendo estoy aburrido, decirle, bueno, está bien, ¿qué vas a hacer?, ¿qué quieres hacer?, ¿qué necesitas?, ¿verdad?, y entonces en ese momento aparece algo lindísimo y maravilloso que se llama creatividad, pero que hasta que no estamos en ese, digamos que es como el conflicto, ¿verdad?, del aburrimiento, hasta ese momento no me aparece, ¿verdad?, la creatividad de mirar, si yo tenía, hace un tiempo, me contaban de una chiquitita que buscaba las cosas dentro de la casa y fíjate que se le ocurrió agarrar unas sombrillas grandotas, sacó un montón de recipientes plásticos, puso en el patio, puso otros recipientes con agua, sacó juguetes y fíjate que eso se terminó convirtiendo en un hotel para perros, entonces la creatividad dio para que ella pensara, ¿verdad?, en dónde iba a tomar el perrito agua, le hizo un comedor, le puso la sombrilla para que fuera la sombra, puso cobijitas para que el perrito se pudiera acostar, entonces, son esos espacios en donde estamos aburridos que puede aparecer toda esa creatividad de los niños y que lo podemos también aprovechar para que ellos descubran qué es lo que les gusta hacer. Por ejemplo, ahí están los beneficios, Tatiana, del aburrimiento, que quién lo diría, ¿verdad?, que hay beneficios que podemos sacar al aburrimiento. Lo primero es lo que estabas diciendo, que se esfuercen por buscar algo que hacer, luego, potencia la capacidad de autorregularse, ya nos vas a explicar autorregularse en qué, fomenta el desarrollo cognitivo y emocional y además fomenta la autonomía, la capacidad de espera y la tolerancia, la frustración, pero se preparan para la vida, que es más realista, ¿cierto?, porque la vida no es solamente vivir como un carnaval, como Celia Cruz, y enseñarles a disfrutar de placeres simples, acostarse a ver las nubes, oír música, tirarse en una hamaca, qué bonito todo esto, que se nos olvida a veces. Sí, es importantísimo, ¿verdad?, saber que cuando los chicos están inventando estos juegos, están trabajando todo lo que es la parte del pensamiento creativo, están también flexibilizándose. ¿En qué sentido flexibilizándose? Bueno, hay en que yo tengo que, por ejemplo, buscar, yo quisiera jugar con esto, yo quisiera jugar de esta manera, pero en ese momento surge la posibilidad de que yo a este jueguito le dé algo, le dé un giro y lo utilice para otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso también les ayuda muchísimo. ¿Por qué se tienen que autorregular? Porque de pronto tienen que, en ese momento, ¿verdad?, en el que están muy ansiosos, en que no encuentran necesariamente qué es lo que tienen que hacer, vamos a buscar a ver qué pueden hacer. Y esa frustración que sienten la van a ir bajando en tanto ellos mismos van encontrando qué les gusta. Y entonces yo me doy cuenta ya al momentito que el niño que me decía que no quería jugar, que esto era muy aburrido, de pronto está completamente metido en ese juego. Y cuando uno lo va a llamar para hacer otra cosa, ya te dice, no, es que estoy, ahorita, ahorita, es que estoy terminando de hacer esto. También es importante saber que el aburrimiento les permite a ellos descubrir qué es lo que les gusta hacer, ¿verdad? Les ayuda también a ponerse creativos y a buscar cosas dentro de la casa que de pronto están muy a la mano, pero que por el estar, no sé, pegaditos al electrónico, o por estar pegados en la idea de que no tengo qué hacer, yo no me he puesto, no me he detenido a pensar qué puedo hacer yo con este material que tengo, ¿verdad? Entonces, esa parte también va a ser muy importante para poder trabajar con ellos y para poder darles esa posibilidad. Ahora, ahora me preguntabas que en nuestro rol, ¿verdad? ¿qué hacemos? Bueno, los adultos podemos funcionar como facilitadores. ¿En qué sentido facilitadores? Primero, no nos corresponde a nosotros ser los animadores de nuestros hijos, ¿verdad? Y decirles y estarles buscando que voy a meterlo en clases de esto, que voy a meterlo en clases del otro, que es para que no se aburra, ¿verdad? O voy a ir a comprar un montón de juegos, ¿verdad? Porque también estaríamos entonces fomentando el consumismo. Y muchas veces, fíjate que lo que me dicen los papitos y las mamitas en las consultas, es que tiene de todo. Es que, ¿qué le compramos? Hace unos días conversaba con unos papás y me llamó muchísimo la atención porque me decían que los chicos se habían pedido unas tarjetitas, ¿verdad? Para jugar. Y entonces ellos llegaron y les dijeron, pero tenías 300 tarjetas. Y lo que pidieron fue más tarjetas de las mismas, ¿verdad? Entonces, a veces los chicos ni tan siquiera saben, tienen tanto que no saben qué pedir. Entonces, en ese sentido, lo que estamos buscando con este tipo de actividades es que el adulto facilite. Yo llego y pongo cosas. Pongo, por ejemplo, puedo poner globos. Los juegos con agua son maravillosos. A los chicos les ayuda muchísimo calmarse. Les encanta jugar con agua. Entonces, yo puedo poner un recipiente con agua, pongo diferentes tipos de materiales como para usar cosas que puedan mojar, cosas que pudiéramos usar, pichelitos, cucharas, para que pasen de un recipiente a otro, a ver qué pasa. Les podemos poner de pronto un tinte para que ellos vean, verá cambios de colores. Y a veces también sucede que nosotros estamos como tan encima, que hay un tema de control, ¿verdad?, que estamos tan encima de nuestros hijos que de pronto no los dejamos a ellos investigar, descubrir, ¿verdad?, que es la idea del juego, en este caso, es un juego más creativo, es un juego inclusive en donde se puedan proponer ellos mismos soluciones, ¿verdad? Qué bonito donde el chico llega y dice, ay, es que inventé esto para decorar esta pared o puse esto, trabajé con esto porque esto se lo podemos regalar a tal persona. Entonces, el adulto desde una función más de acompañamiento, de facilitador, ¿por qué? Porque les podemos dar a ellos también, por ejemplo, que ocupas, ay, quiero pintar con témperas, y esto es divertidísimo, porque muchas veces yo me encuentro papás que me dicen, ay, no, témperas jamás, vieras, todo me lo mancha, todo lo llena. Maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a, maravilloso en el sentido de que les gusta utilizar las témperas, les encanta utilizar las pinturas, ¿verdad? Ahora, todos son, perdón, todos son distintos, porque generalmente cuando uno tiene más de un niño en casa, uno sabe que tal vez a uno de ellos le va a gustar más pintar y a otro le va a gustar más fútbol, o a uno le va a gustar más armar y al otro le va a gustar, no sé, salir corriendo y jugar la anda, como jugábamos antes. Entonces, es cuestión también de conocer a cada uno de los que están en la casa. Usted hace ahora la palabra autorregularse y me lleva al comentario de una de nuestras televidentes que lo hace a través de Facebook, de Loreana Chinchilla. Dice que tiene una hija de cinco años y que tiene dos semanas de hacerle berrinches, más que todo en la noche. Dice que ella le dice que tiene miedo y que muchas veces en el día dice estar aburrida, muchas veces, yo me imagino que sé lo que es, estoy aburrida, estoy aburrida. Le quitaron el televisor y el teléfono para que juegue con otras cosas, pero lo que hace es molestarse y llorar. Le da ansiedad y se pone a comer mucho. ¿A qué se debe? Aquí hay varias cosas que yo quisiera tal vez resaltar. Primero que le quitaron el televisor y el teléfono, que hacia eso voy. ¿Qué tan saludable es abstraerlos completamente de esa realidad que tenemos como papás sobre los dispositivos electrónicos porque siempre van a estar ahí y tal vez probablemente viene en crecimiento esto? Y lo segundo es que aparte de esto, a ella le da ansiedad. Entonces dice que le da por comer. Sí, acuérdate que en nuestro cerebro tenemos algo que se llama sistema de recompensas. ¿Verdad? Entonces, ya de forma inconsciente buscamos aquello que nos da placer y que nos da un placer rápido, directo, que no requiere, que llega como un efecto inmediato, fíjate que lo que va a hacer es que nosotros de pronto estemos buscando ese tipo de gratificaciones inmediatas. Cuando los chicos están expuestos, por ejemplo, a tabletas, a jueguitos en el celular, lo que sucede es que estos jueguitos, el chico llega y se conecta y con dos, tres cositas que hace, ganó 100 monedas. Y hace otra cosita más y cuando te das cuenta, el chiquillo está feliz porque ganó. Ahora tengo mil monedas. Entonces, el problema que tenemos con este tipo de dispositivos es que los chicos empiezan a ver que con hacer unos cuantos movimientos que son muy sencillos, empiezan a ganar y a ganar y a ganar. Y esto hace que se sientan bien, que piensen también de forma equivocada que esta es la vida, ¿verdad? Y entonces resulta que entre más se va metiendo dentro del juego, las pantallas van generando diferentes retos y yo puedo llegar y conseguir ese reto, cosa que no pasa en la vida real. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo estoy en este tipo de actividades, por ejemplo, estoy generando una sustancia, un neurotransmisor que se llama dopamina y la dopamina es esa sensación de bienestar, ¿verdad? Entonces, puede ser que durante el juego, en este tipo de cosas que a mí me gustan tanto, yo segrego más dopamina. Lo que va a suceder es que cada vez voy a necesitar más y más y más. Resulta que cuando ya tenemos chicos que están pasando mucho tiempo con una tableta, con un dispositivo electrónico, pasa lo mismo con la comida. Por ejemplo, hay personas que dicen que cuando comen ciertos alimentos se sienten muy bien. ¿Por qué? Porque yo tengo registrado que esto me hace sentir bien. Y lo que nos hace sentir bien no necesariamente es bueno y es saludable, ¿verdad? Entonces, en esto, yo le podría decir a la mamita, ¿verdad? Que tenemos que ser un poquitito consistentes y fuertes. Lo que está haciendo está bien. Los niños entre 3 y 5 años deberían estar utilizando un electrónico aproximadamente 30 minutos. Y ojo que aquí también es muy importante los filtros que nosotros como adultos le estamos poniendo, ¿verdad?, a todos los dispositivos a los cuales los niños tienen acceso. Si yo, por ejemplo, en mi casa le tengo el acceso, le tengo los accesos restringidos a mi hija para el tema, ¿verdad?, de los juegos, pero llega a la casa, no sé, de la abuelita o de la tía y alguien le presta un teléfono, entonces, primero que estamos exponiéndonos a que vea algo que no debería estar viendo de acuerdo a su edad y su etapa de desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podría yo decir en este caso a los papitos y a las mamitas que tienen esta situación? Bueno, hay que ser un poquito fuertes, hay que saber, y yo siempre esto se lo digo a mis papás, poner límites y corregir este tipo de situaciones, vieran que no es fácil, no es sencillo. De pronto va a haber una resistencia, se van a enojar, van a llorar, van a hacer crisis, y aquí lo más importante en este caso es sostenernos en este límite que nosotros ya pusimos y decirle a nuestro niño, a nuestra niña, que cuando esté tranquilo, que hablamos, que cuando esté tranquilo podemos buscar algo que hacer. No significa que yo me voy a enojar ni voy a entrar en ese momento de la crisis a decirle al chiquito que, mire, yo le estoy diciendo por qué es que esto está mal, esto es por subir un niño de tres años, de cinco años, esto no lo va a comprender. Pero sí es importante saber que en este punto tenemos que ser fuertes, tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo es lo mejor, no le vamos a dar a nuestros hijos. Y yo sé que en esto a veces los papás nos sentimos de pronto un poquito, a veces como culpables, son muy cargados, ¿verdad? De que les estamos quitando o los estamos restringiendo, o que estás llorando muchísimo, no pasa nada. Ahí estamos, vamos a estar desde un lugar del acompañamiento, del respeto, de la empatía, pero siempre sostendiéndonos nosotros dentro del límite. Va a pasar que durante esos primeros días la crisis va a ser importante. Pero si nosotros nos sostenemos, y esto yo se lo digo mucho a mis papitos en la consulta, la clave va a ser que yo pueda tolerar esa frustración que siente mi niño durante estos primeros días, ¿para qué? Para que, por así decirlo, se desintoxique de esta necesidad. Fíjate que lo que esta mamita dice tiene mucho sentido, tiene mucho peso. Como una chiquitita de cinco años va a estar sintiendo estos niveles de ansiedad, y aquí en este punto tenemos que saber que la ansiedad no se siente bonita. Y, por ejemplo, nosotros los adultos, cuando nos sentimos ansiosos, y por supuesto que una persona puede tener toda esta conciencia, ¿verdad?, de qué es lo que me está generando esa ansiedad, pero un niño de tres, de cinco años, no reconoce que esto que está sintiendo se llama ansiedad, porque la ansiedad es una emoción muy abstracta, que va a llegar la comprensión, va a llegar mucho tiempo después. Entonces, paciencia, sostenerse, lo está haciendo muy bien, felicidades, me parece que es lo más importante en este caso. Incluso tenemos también aquí otra consulta de Fer Morales, dice que tiene una hija de dos años y nueve meses, y una bebé de mes y medio. Al tener que estar pendiente de las dos, lo más fácil para mí es ponerla a ver tele todo el día. No tenemos mucho espacio en la casa para que juegue, es muy hiperactiva y se aburre fácilmente de cualquier actividad. ¿Qué podría hacer para poder cambiar esa rutina mientras entra de nuevo al kinder? Además, tiene muchos factores ahí que se dan en cuenta. Sí, bueno, voy a adelantarme un poquitito y voy a contarles un poquito de lo que tenemos por aquí. A veces los papás pensamos que no hay recursos dentro de la casa, ¿verdad? Quizás la realidad de muchas familias es que no tienen espacios, por ejemplo, no tienen un patio, ¿verdad? O vivimos en espacios más reducidos, ¿verdad? La opción debería ser buscar espacios al aire libre, pero en el caso de que no los tengamos, tenemos algunos jueguitos que nosotros podemos acompañar y que pudiéramos ayudarles a ellos a trabajar y a entretenerse. Esto que está por aquí, este jueguito que está aquí, fíjate que ese jueguito es... ¿Puedo abrirlo? Claro, claro. Ese jueguito es como una versión mejorada, digo yo, de lo que nosotros conocíamos como colocho. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, fíjate que estas figuritas, ¿verdad? Como como graditos. Son como de fondo. Y ahí tenés una ruleta y fíjate que con esa ruleta lo que se hace es que le vamos a girar la ruleta y los chicos van a tener que hacer un movimiento. Este juego se puede hacer en la sala de la casa. Un juego como, por ejemplo, el colocho se puede hacer en la sala de la casa. Cuando yo trabajo, por ejemplo, con el colocho, estoy trabajando todo lo que es la coordinación motora gruesa. Ayudarle a los chicos a manejar su cuerpo, sus brazos, sus piernas, la postura, el equilibrio. Entonces, hay jueguitos como, por ejemplo, si ve que sencillo es algo así, ¿verdad? Entonces, yo llego y me hago un... Busco cartoncitos, puede ser papel de construcción y entonces lo que yo voy a hacer es jugar de que tenga que poner... De que aquí estoy trabajando también colores. Estoy haciendo una coordinación entre colores, movimientos del cuerpo. Estoy trabajando atención también porque yo tengo que estar atenta. ¿Dónde voy a mover el pie? ¿Qué me está saliendo por allá? ¿Verdad? Entonces, este es un tipo de juego. Me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos un espacio muy grande para poder ponerlos a hacer un juego así. Además que son chiquititos, ¿verdad? Justo como para el pie de cada uno de los niños. Yo no sé, este me trae muchos recuerdos con mi papá, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ahí en la casa lo jugaban, pero los palillos chinos nunca fallan, ¿verdad? No, y fíjate que si te pones a pensar, y ojo que aquí no estamos mandando a los papás a comprar cosas, ¿verdad? Porque precisamente en esto hablábamos. Lo menos que queremos es a los chicos que de pronto tienen un montón de cosas, irnos corriendo a los papás a buscar para que no se abogan. ¿Qué te parece si, por ejemplo, no tenemos los palillos chinos, pero juegan con los pinchos, con los que hacemos los pinchos de carne? Sí. Podemos utilizar así. ¿Qué trabajo yo con los palillos chinos? Verá, y en esto, quizás lo que quisiera verá también, hacer énfasis, es que el juego no solamente hace que los niños no se sientan aburridos. El juego es una herramienta que tienen los niños para resolver cosas, y además estamos trabajando algo que es importantísimo, que es todo lo que es la función ejecutiva. La función ejecutiva tiene que ver con este grupo de habilidades y de estresas que nos ayudan a nosotros a resolver situaciones, a desempeñarnos, a poder lograr objetivos. Entonces, fíjate que con los palillos chinos, yo lo que estoy trabajando ahí es la atención. ¿Por qué? Porque yo tengo que concentrarme y ver cuál voy a mover. Ok, entonces, digamos, para que la gente en casa, porque puede ser que les estén dando una idea, por ejemplo, a esta mamá que dice qué puedo hacer mientras entra al kinder. Los palillos chinos tienen un costo verdaderamente muy accesible en los lugares a donde venden este tipo de juegos, pero sin caso de que no puedan salir por alguna razón o no logren, ¿verdad?, poder adquirirlos, esos palitos se pueden pintar así como están estos y los suelto así. Yo lo jugaba así. Sí, 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 soltarlos. Entonces, ellos van a caer y entonces lo que tenés que ir haciendo es planeando. Planeación es una de las destrezas, ¿verdad?, que nosotros desarrollamos para la función ejecutiva. La planeación la utilizamos en todo. Si yo voy a hacer una receta, yo necesito planear. Si yo voy a resolver un examen, tengo un examen muy difícil, yo tengo que planear qué voy a estudiar primero o qué le voy a dar más énfasis. Si yo voy a jugar fútbol, yo tengo que planear, ¿verdad? Entonces, la planeación, tenés que pensar ahí cuáles vas a ir moviendo. Tenés que también desarrollar el control, el control manual, ¿verdad?, que el control manual es muy importante a la hora de que los chicos están escribiendo, ¿verdad?, o están haciendo destrezas con la mano. ¿Cuál muevo, Tatiana, para que vean? Mira, yo movería a aquellos que están por allá. Sí, esos que generalmente son más fáciles. Ahora, los colores indican algo importante. No necesariamente. Los chicos a veces se mueven mucho por colores, porque a mí me gusta. Si hubieran rosado, de pronto a veces... Ya perdí, los perdí. Ya perdí, pero... Ya hubieras perdido. Y ahí también trabajo, ¿verdad?, con los chicos, la frustración. Fíjate que a mí me gusta muchísimo trabajarlo ahora en la consulta. A los chicos les encanta porque nosotros vamos alternando el juego con distintas actividades. Cuando llegan chiquititos, pequeñitos, por ejemplo, de 5, 6, 7 años, no nos vamos a sentar en la consulta y decir, mira, ¿y cómo está tu vida? ¿Y cómo te va? No, tenemos que entrar mucho a partir del juego. Entonces, con este juego ellos van a trabajar esta parte que tiene que ver con el control motor, con la planeación, con la tensión, ¿verdad? Y también trabajamos en todos los juegos. Yo creo que trabajamos tolerancia a la frustración. Porque muchos chicos se enojan a la hora de que están perdiendo. Te quieren enseñar otro. Y en esto, ¿verdad? Yo me pensé un poquito en traer algunos de los juegos como para explicarles, ¿verdad? ¿Qué tipo de juegos podemos buscar? O cuando nos hacen, por ejemplo, van a cumplir años y entonces nos dicen, ¿qué les regalamos? Bueno, tener alguna idea de qué podemos pedir y qué podemos sugerir para comprar. Este es un juego hermosísimo. Mira. Este es un juego en donde trabajamos lo que es la vida, la cotidianidad. Entonces, fíjate que en este el juego de la vida, aquí los chicos, a mí este me encanta, este jueguito me fascina. Fíjate que se puede jugar en familia y aquí lo que va a pasar es que los chicos tienen que ir tomando decisiones de vida. Ah, qué bonito. Fíjate que tienen entonces que trabajar. Sí se van a casar, si no se van a casar. Esto es divertidísimo con los papás porque a veces los papás llegan y dicen, ay, no, yo no me voy a casar. Pero entonces los chiquitos dicen, ay, pero ¿cómo? Tienen que escoger, por ejemplo, ¿esto ves? Voy a tomarte aquí la cajita. Entonces, ¿ve qué bonito? Dependiendo de lo que ellos escojan, van a ver si van a irse por una profesión o si van a escoger una carrera universitaria. Esto define si van a tener un salario o el otro. Les enseña varias cosas. Les enseña un montón de cosas y fíjate que me encanta porque trabaja también educación financiera porque cada vez que ellos van ganando algo, van trabajando, reciben ideas de pago, ¿verdad? Tienen que pagar. Si van a tener hijos, tienen que pagar por los hijos que van a tener. Pueden decidir si tienen hijos, si no tienen hijos, pueden decidir si tienen mascotas, ¿verdad? Entonces, y este juego se puede jugar en familia. Claro, qué bonito. ¿Sabes qué estaba pensando también ahora que vi esas piedras, Tatiana? Ajá. Hace poco hicimos justamente un juego de címicas. Ajá. Buscamos unas piedras y las pintamos. Ajá. Y fue, ¿verdad? Porque esa además la espera de que se seque la piedra, Cómo la vas a pintar vos, qué le vas a hacer vos a la piedra y todo eso también fomenta la creatividad. Claro, fíjate que esto me lo prestó una mini artista que la hizo ella. Ve qué linda es esta porque fíjate que le hizo naricita. Ah, sí. Con pasta para moldear, entonces tiene una naricita, le pegó por aquí una florcita, la dibujó, la pintó, tenía aquí un poquito de pelo pero dice que se le cayó, pero esto, eso es una piedra, ¿verdad? Entonces a veces pensamos, ¿verdad? ¿Qué lo pongo a hacer? Bueno, tenemos este tipo de recursos en la casa. Este que está por acá, fíjate que es algo que se encontró, la mini artista se la encontró en el reciclaje. Entonces iba a botarse, entonces decidió pintarla y pegarle aquí atrás un imáncito y resulta que va a ser para la refrigeradora. ¿Qué te parece? Una camba, bueno, el costo es realmente accesible, ellos pueden llegar y pintar, ¿verdad? Lo que quieren, van a durar un buen tiempo. estas cambas, ¿verdad? Me llamaba muchísimo la atención con esta chiquitita de que la pinta uno y después dicen, no, ya no me gusta tal cosa, le voy a poner otra, le voy a hacer otra cosa. ¿Verdad? Entonces yo creo que son cositas que nosotros tenemos dentro de la casa que podríamos darle. Ahora, perdón, suena muy bonito cuando uno tiene el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y los papás pueden involucrarse en este tipo de juegos. Ahora, no todos los niños a todas las edades les gusta esto. Y ahora que usted decía que usted decía esto de la cambas a los que les encanta pintar, justamente una de las, de las, de los comentarios que estaba leyendo aquí era una mamá que decía que ella lo que hacía, Melisa, es que les pegaba papel periódico blanco en las paredes del cuarto. Entonces compraba, me imagino que esas hojas de papel y dice que nunca les compró libritos para pintar, sino que con esto mismo que estaba pegado en el cuarto, con carayolas y lápices, ellos jugaban y los legos que también son sensacionales para ellos, ¿verdad? También jugaban con ellos y dice que más grande no les gustaba ver televisión, ni siquiera ahorita que tienen 20 años sus hijos. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, que tampoco podemos nadar contra corriente porque, vea lo que dice Mari Díaz, ¿cuál es la edad ideal para dar un teléfono a un hijo? Mi hijo tiene 10 años y me pide uno y yo voy a ser completamente abierta a lo que también he visto con mi hijo, con mi hijo de 5 años. Tal vez vamos a cenar o tal vez vamos con otros amiguitos de él y sus familias y todos tienen sus celulares, todos están jugando con sus celulares y mi hijo sabe que mi celular no es para jugar, entonces él lo tiene muy claro, pero donde vea todo jugando, él dice, mamá, por favor, descargame un juego, descargame un juego. Entonces yo siento que tal vez en eso a veces le fallo porque, digo, él quiere ser parte de él y yo tal vez estoy diciéndole no, porque esto no es para jugar, esto es para trabajar y nunca ha estado, mi posición, nunca ha estado de acuerdo que sea tan pequeño con un dispositivo electrónico, pero a veces siento que me estoy quedando. Yo te diría que no, que no te estás quedando y más bien te felicito, ¿verdad? Porque yo creo que los niños no están en edad, niños tan pequeños de 5, 6, 7, 8 años no están todavía en edad para manejar un dispositivo electrónico y todavía más preocupante y aquí hacemos una llamadita de atención muy respetuosa porque a veces no solamente les damos un teléfono celular sino que también les damos un acceso a internet libre y lamentablemente fíjate que en consulta muchas veces recibimos niños que desde edades muy tempranas por un vecinito, por un compañerito, lamentablemente tuvieron acceso a pornografía o tuvieron acceso a páginas indebidas entonces yo lo que podría decirle a estos papitos es que si la convicción nuestra en nuestra casa es proteger a nuestros niños y es también ir de acuerdo a sus etapas de desarrollo pues que tratemos de sostener lo más necesario por ejemplo hay casos que me han llegado a la consulta de mamitas que a los 12 años le dieron un teléfono a sus hijos ¿por qué? porque resulta que ya van para la secundaria entonces la mamá me dice es que yo necesito que si le pasa algo que si que se ocupa que verá que cualquier cosa estar comunicados bueno si me parece muy bien pero en ese tipo de casos fíjate que lo que yo les podría recomendar es que entonces hagamos un contrato ¿verdad? porque al final de cuentas los responsables vamos a ser nosotros no son nuestros niños ¿verdad? porque son menores de edad entonces que hagamos un contrato y que nos sentemos ¿verdad? con este preadolescente con este adolescente y les expliquemos ¿verdad? bueno cuáles son las implicaciones ¿por qué estamos haciendo este contrato? porque este contrato de muchas maneras es una forma nuestra de protegerles ¿verdad? entonces el contrato está es muy fácil hacerlo ¿por qué? porque yo me siento en la computadora y yo le pongo bueno ¿dónde debe estar el teléfono? que nosotros los adultos somos los responsables de ese dispositivo entonces yo lo puedo revisar en cualquier momento que ojalá ese dispositivo duerma en mi mesita de noche ¿verdad? y estoy hablando de chicos de 12 años o más bueno entonces ahí está la respuesta de la de la del evidente que nos decía ¿qué edad? todavía 10 está un poco pequeño me parece que a los 10 años en el caso de que un papá decida dárselo porque esta es una decisión de los adultos hacemos hacemos ese hincapié ¿verdad? es una decisión de los adultos yo a los adultos les recomendaría que busquen un poquito en internet y que lean no somos los psicólogos los que decimos ay no jamás y tampoco estamos en el afán de satanizar los dispositivos pero sí creo que la información nos ayuda muchísimo y el tomar ciertas previsiones el anticipar con el adolescente y el sostenernos el contrato no va a ser absolutamente nada si se queda metido en la gaveta si yo insisto en estar dándole esta revisión a ese contrato y asegurándome de que se esté cumpliendo sé que el resultado puede ser muy positivo ahora pero que le decimos entonces a los niños que son menores de 10 años en este caso que están constantemente expuestos a sus amigos con aparatos electrónicos siempre porque esta también es la consulta de Carolina dice las mamás llevamos a los chicos a jugar con sus electrónicos ¿qué hacer cuando las mamás llevan a los chicos a jugar con sus electrónicos y si yo incito a que jueguen de otra cosa me dicen déjelos es lo de ahora no vaya contra la corriente entonces dice que se queda su hija viéndola siendo la única sin electrónicos ¿qué le dice esta mamá a esta niña? yo la comprendo es realmente difícil y yo creo que eso lo tenemos que trabajar desde el vínculo que yo tengo directamente con mi hija y explicarle los motivos por el cual yo lo que necesito es fortalecer a mi hija en el sentido de que para mí yo estoy clara de que esto es lo mejor para ella y esto es lo que yo quiero ahora entonces yo no iría contra la corriente popular yo me focalizaría en lo que para mí es lo más importante en mi vida y que es para nosotros los papás que es lo más importante de la vida son nuestros hijos y si mi criterio si mi creencia es que mi hija no necesita esto no se lo doy o sea yo voy a ser fiel a lo que yo pienso y a lo que yo creo y a lo que nosotros como de pronto en nuestro sistema familiar hemos establecido como corriente ¿verdad? y en esto fíjate que nos vamos a encontrar en esta misma situación en muchas etapas de la vida por ejemplo va a pasar cuando sean adolescentes y me digan es que yo me quiero ir para una fiesta y recogerme a la una de la mañana porque a todos los recogen a la una de la mañana pero y si yo no estoy de acuerdo con esto entonces ¿qué es lo que sucede? aquí lo importante sería que yo trabaje desde etapas más tempranas el hecho de que nuestras decisiones están basadas en nuestro sistema de creencias y en lo que nosotros creemos como familia en la construcción de lo que nosotros tenemos y creemos como familia que es mejor para nosotros ahora yo también puedo trabajar el hecho de que sí de que hay algún momento en donde podemos hacer algunos ajustes porque lo necesitan porque tampoco queremos ser completamente rígidos inflexibles ¿verdad? porque también tenemos que trabajar esta parte pero si yo tengo ya un vínculo emocional de confianza establecido con mi hija puede ser que se sienta molesta pero podría tolerar esa molestia porque al final de cuentas puede entender mi mamá quiere lo mejor para mí y si sí lo aceptamos y si decimos bueno vamos a dejarlo por hoy o un momento o en vacaciones le voy a dar el dispositivo tres días a la semana ¿cuánto es el tiempo por día? ok depende muchísimo de la edad ¿verdad? niños menores de dos años no definitivamente no no es recomendable ¿verdad? darle el dispositivo a niños menores de dos años de tres a cinco años los especialistas dicen que más o menos van a ser treinta minutos y entre seis diez once años una hora yo la puedo fragmentar esa hora ¿verdad? entonces la puedo dar en tres tiempitos y mayores de doce años unas dos horas ¿verdad? podríamos entonces ir viendo yo creo que ahí es importante también como el revisar y el ver también se vale ver qué es lo que le ha servido a las otras personas excelente Tatiana Tatiana muchas gracias por este tiempo y por habernos acompañado hoy para más información yo le voy a dar el número de teléfono de Tatiana Carrillo ella es psicóloga y también psicopedagoga 8823 5474 le está apareciendo en pantalla y también puede encontrarla en las redes sociales como Tatiana Carrillo psicoayuda ¿verdad? sí Tatiana Carrillo psicoayuda le agradecemos muchísimo y esperamos que a todos ustedes les haya sido de mucha utilidad muchísimas gracias a ustedes feliz año igualmente les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible